Yo sé lo que le ha choca, que me vaya bien Un poco de liño, un poco de doja Pa' pasarla bien, puede que esté media loca No solo con él, I just started dying, don't know Muchos vienen con la labia, háblame de money Aunque estés arriba, no te lavo Adela, I'm not a groupie, got the aura of the mafia His friends wish they got me, I just started dying, don't know What they want, what they want, what they want That's the science, yeah, I know it's what they want What they want, what they want, what they want Y'all they fooling me, I know Lo hecho sola en un año, ahora todas me llaman Soy una pionera en esto y el género me aclama Muchos me tiraron la mala, pero eso no es nada I'm gonna be the only one, no Cuidado como se me acerquen, yo veo la maldad Se juntaron todas porque solas no dan pa' na' Firme y estén con quien quieran, el talento hablo ya I'm gonna be the only one, no What they want, what they want, what they want That's the science, yeah, I know it's what they want What they want, what they want, what they want, what they want Y'all they fooling me, I know Poco a poco todo se da No lo cojan a man La puedo ayudar Pero tienen que dejar la envidia atrás Poco a poco todo se da Gracias a Dios por apartar todo el mal La quise ayudar, pero la envidia la dejó atrás What they want, what they want, what they want Yo sé lo que quiere, I know what you want What they want, what they want, what they want Y'all they fooling me, I know Y'all they fooling me, I know Oh, 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 oh Gracias.